Música Ya no regreso contigo Ya no regreso contigo Ya no regreso contigo Ya no regreso contigo Y yo puedo jurar Que la verdad Quiero que me descanse Voy a poder descanse Y yo puedo jurar Y yo quiero que me descanse Ya no regreso contigo 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 Y yo puedo jurar Y yo quiero que me descanse No, 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 no. 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 No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no, no. No, 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 no. No, 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 no.